Música Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como saben, todos ustedes, el 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral que aprobamos el pasado 5 de diciembre. En esta reforma establecimos las bases generales del sistema electoral mexicano, el contenido mínimo de las normas secundarias y además nos marca los tiempos en que deben ser expedidas las reformas secundarias. Después de nueve meses de trabajo, el día de hoy, estamos aquí para aprobar uno más de los elementos indispensables de esta reforma, la Ley General de Partidos Políticos. Así que todos los que afirman que estos proyectos fueron hechos al vapor, les decimos que mienten. Todos hemos sido testigos de las largas horas y del intenso debate que se ha llevado a cabo en los últimos días. Sí, es verdad, las mesas se llevaron a cabo en el Senado, pero no olviden que también los diputados estuvimos involucrados. Fue un proceso, sí, de desencantos, quizá de polémica, de confrontación como sucede en cualquier democracia en donde conviven distintos puntos de vista, de negociaciones sumamente complejas en las que todos los actores políticos se dieron para lograr un acuerdo. Eso se hace en política. Al final, es un esfuerzo conjunto para democratizar el sistema de partidos políticos nacional. Lo que se logró es una propuesta de Ley General de Partidos Políticos que cumple con el mandato y los límites constitucionales de la reforma político-electoral. México tiene una necesidad urgente de esta ley. La mayoría de las democracias europeas, las más consolidadas, tienen regulada esta materia y esta tendencia empieza a darse también en los sistemas más democráticos de Latinoamérica. Esta ley, junto con la reforma constitucional en materia político-electoral, la Ley General de Delitos Electorales que aprobamos el día de ayer y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales representa el nuevo paradigma en la democracia de nuestro país. Este nuevo marco legal estará vigente para las elecciones que se realicen en 2015. La totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados, gobernadores en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis y Sonora, y alcaldes y diputados locales en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco. Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México votaremos en el dictamen que el día de hoy nos presenta la Secretaría de Gobernación por considerar que tiene los siguientes avances. Se amplían los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos. Se dan atribuciones claras en materia de partidos al Instituto Nacional Electoral, entre las que se incluye la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, que estos son temas, sin duda alguna, de los que no más nos exigen la ciudadanía, temas de transparencia. Se establecen reglas claras para el registro de partidos políticos de nueva creación. Se definen a las agrupaciones políticas nacionales como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, las cuales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición y se establecen los requisitos para su creación. Es un tema también mucho, muy relevante. Fomenta la democracia interna de los partidos políticos. Los partidos políticos podrán solicitar al INE que organice la elección de sus órganos de dirección con bases en sus estatutos, reglamentos y procedimientos y con cargo a sus prerrogativas. Se establecen los lineamientos que deberán seguir la justicia intrapartidaria. También se establece que los partidos políticos deberán llevar un sistema de contabilidad que facilite la transparencia y rendición de cuentas. Cada partido político contará con un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales. Los partidos políticos deberán entregar al INE la información de los contratos que celebren durante el periodo de campañas y pre-campañas. Los partidos políticos podrán solicitar al órgano técnico del INE que realice los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes a las pre-campañas y campañas o bien únicamente a los relacionados a la propaganda en vías públicas durante el periodo de pre-campaña y campaña. Se regulan también claramente los frentes, coaliciones y fusiones. Se establece que como causales de la pérdida de registro no participar en un proceso electoral ordinario, no obtener la elección ordinaria inmediata anterior o en la votación válida emitida, por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales y de diputados locales o gobernador tratándose de un partido local. Tema muy relevante también, la paridad de género, que es un tema, un logro de las mujeres sin duda alguna. Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del proyecto de dictamen que el día de hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y lo hacemos con mucho orgullo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.